En la entrega anterior vimos las afectaciones que la falta de lluvia genera en gran parte de Guanacaste. Agricultores preocupados, ganaderos con las manos atadas sin saber qué pasará en los próximos meses. Pero no sólo ellos, si nos vamos un poco a la costa, aquí el panorama no es muy diferente. El número de turistas no es el mejor, aseguran los comerciantes. En algunas zonas el lago potable desde ya es un faltante que amenaza con el desarrollo, ya que sin agua por más que quieran, no se puede atender a las personas que llegan a visitarlos, al menos así lo afirma este empresario en Tamarindo, Guanacaste. El problema para el turismo no, es más para la infraestructura, el turismo para los hoteles, el problema de tener agua, escasez de agua, acá en Pinilla por ejemplo, en Avellanas, acá en Langosta mismo siempre hay problemas de agua, se corta, es de efecto un poco la infraestructura, para el turismo, no es lindo cuando uno llega a la casa y después a la ducha no sale nada de agua, pero no creo que el turismo directo afectaría el clima, no a corto plazo como ahora, a lo mejor si sigue siempre seca todo eso, la gente se entera de ahí, ya no voy a algún lado y está un poco más lluvioso, más fresquito más que todo, hubo mucho calor también, mucho calor. Mientras los turistas aprovechan el sol, la arena, el ambiente que alberga esta región, los hoteleros y dueños de restaurantes, así como también de zonas turísticas, se rascan la cabeza al imaginarse lo que podría pasar en caso de que no llueva en los próximos meses. Es preocupante por el agua, es preocupante por el, y esta es una de las zonas que ha estado sufriendo, no tanto como otras zonas como Montezuma, Malpaís, que sufren más por la sequía, Tamarindo afortunadamente no ha sufrido como otras partes, si hay más sequía, lógico va a ser un caos para Tamarindo. Pero las condiciones climatológicas parecieran no brindar una esperanza a hoteleros, ganaderos y también agricultores. Según el pronóstico, en esta época del año, el promedio en Guanacaste cae poco más de 240 milímetros de agua y a estos días solamente ha caído 70 milímetros, quiere decir, 170 milímetros menos que el año anterior. Y es que si vemos la condición, esta muestra ausencia de nubes, las cuales depositan el agua en los valles y también montañas. De forma paulatina estamos esperando que se vaya consolidando el fenómeno del niño y que se mantenga incluso en el segundo semestre de este año, por lo cual sí se espera que continuemos bajo este patrón bastante irregular de lluvias en el sector de Guanacaste y gran parte del Pacífico, así como también en el Valle Central y pues esto repercutiría en cuanto a la época lluviosa que se espera en este 2014. Esta provincia cargada de folclor, de gente trabajadora, hoy eleva sus plegarias pidiendo un poco de lluvia para poner los suelos a producir y con esto mantener sus familias, las cuales en estos momentos dependen de tan solo gotas de agua.